El restaurante Entré pa' echarme a unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que la hambre es canija, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba, re que te espieras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Tomás, mía, aquella cobre, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, traiga dos platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté, es casada, me contestó, vivo sola Pero antes de que le sirva, eché a tocar la pianola Nomás le pone dos pesos porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punta de borrachera Bailamos a cucaracha y creo que hasta la riendera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí no quedamos Pero si trae dinerito y hasta una polca bailamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video